Hola, mi nombre es Cixé López Olvera y lidero el programa de océanos en WWF México. Hoy vengo a platicarles de por qué la economía azul puede ayudar a que la naturaleza esté de vuelta en los océanos. Y seguramente para estas alturas del día ya habrán platicado de toda la importancia que tienen los océanos en nuestra vida, que son gran parte responsables o gracias a ellos podemos respirar, podemos comer, podemos también tener muchos de los artículos que tenemos en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras oficinas, etc. Y además nos dan fuente para la recreación, el turismo, para desestresarnos y son muy, muy, muy importantes para los medios de vida de las comunidades costeras. Sin embargo, los océanos están en riesgo por distintos motivos, por contaminación, por la sobrepesca, y la pesca ilegal, no reportada, no regulada, por el cambio climático que está afectando de distinta manera a los océanos y a las comunidades costeras, por los plásticos y por la pérdida del hábitat en general. Y entonces, en WWF estamos trabajando para atraer la naturaleza de vuelta a los océanos, y esto lo hacemos de distintas maneras. Uno es conservar los espacios naturales y las especies, restaurar los ecosistemas, los hábitats que hemos perdido, reducir la huella de actividades que realizamos como la pesca y el turismo, pero también para lograr todo esto necesitamos financiar estas actividades, movilizar recursos para lograr la permanencia de todas estas actividades, incidir en políticas, no solamente en políticas públicas, sino también en las políticas del sector privado, para que se transformen hacia una economía azul justamente, e inspirar a la acción a millones de personas, para que también trabajen por los océanos, conservando, restaurando y reduciendo su huella. Y lo más importante es la gente al centro de todo nuestro trabajo, en el corazón de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos con la gente y para la gente y para la naturaleza, por supuesto. Y les platico esto porque ahorita les voy a contar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo para promover una economía azul, pero me gustaría ir platicándoles poco a poco estos pilares que significan en nuestro trabajo. Por ejemplo, conservar espacios significa trabajar con ecosistemas y especies marino-costeras, en su protección, con áreas naturales protegidas y con distintos actores, para que podamos conservar estos sitios que nos generan tantos beneficios. Pero también queremos crear condiciones para mantener y recuperar especies marinas, prioritarias de tiburones, ballenas y tortugas marinas principalmente. Y por supuesto, queremos incrementar la resiliencia de las comunidades costeras por medio de soluciones basadas en la naturaleza. Restaurar significa trabajar con ecosistemas como los manglares, como las dunas, ecosistemas que también han sido afectadas por redes fantasma y que ahorita les voy a platicar qué son las redes fantasma. Y ecosistemas que también están afectados y en donde podemos restaurar también pesquerías. Y finalmente esto no lo podemos hacer, la restauración es muy compleja y no la podemos hacer solas, o sea, como una organización, sino que tenemos que ir de la mano de muchas organizaciones, instituciones, comunidades, academia, etcétera. Y por eso, en conjunto con otras organizaciones como WRI y Reforestamos México, hemos creado la Alianza Mexicana por la Restauración de los Ecosistemas, en donde WWF lidera al Grupo de Trabajo Costero Marino. Pero también este es otro tema que les voy a platicar más a detalle. Queremos reducir la huella, como les decía, la huella de residuos plásticos, por ejemplo las redes fantasma, queremos una producción de alimentos más sustentable y aquí entra la pesca. También queremos un turismo que esté ligado a la biodiversidad y aquí trabajamos con distintas especies, pero también en sitios para integrar la biodiversidad dentro del sector turístico. Y estamos trabajando con la decarbonización de puertos para reducir el impacto y mi compañero Salomón va a estar con ustedes presente y debe estar por ahí, quien va a presentar más sobre este tema. Como les decía, necesitamos financiamiento, entonces movilizamos financiamiento para conservar, restaurar y reducir la huella. También queremos alcanzar la sustentabilidad financiera y un manejo eficiente de los recursos dentro de la organización y construir alianzas con el sector privado para poder continuar nuestro trabajo. Y los decía que incidencias públicas, digo, perdón, incidencia en políticas públicas, en donde también pues lo que queremos es compartir conocimiento y experiencia para incidir tanto a nivel nacional como a nivel global y pues trabajar para un impacto duradero en general, ¿no? Y con las empresas y dentro de WWF también comprometernos con la rendición de cuentas, etc. Y finalmente inspirar a la acción, posicionar la agenda oceánica en México y también a nivel global. Todas las cosas increíbles que están pasando en México queremos también posicionarlas a nivel global. Queremos inspirar a millones a tomar acción por los océanos y el clima y desarrollar agentes de cambio. Estas personas, estas juventudes que van a hacer el cambio en el futuro. Y como les decía, pues la gente, la gente en el centro, la gente planeando con nosotros, la gente construyendo también un mejor futuro para todas y todos. Y ahora sí me voy a centrar en los tres temas que me invitaron a platicar. Uno es el turismo oceánico sostenible y pues aquí hemos trabajado mucho porque, como les decía, o sea, todos estos pilares están entrelazados. Entonces, no es que veamos una cosa separada de la otra, sino que están en conjunto. Y el turismo es una buena manera de comprender esto. Porque, por una parte, a través de regular, de mejorar las prácticas con actividades relacionadas con algunas especies, como las que tengo en esta imagen, que es el tiburón ballena, las tortugas marinas o la ballena gris, al hacer eso estamos conservando su hábitat, estamos conservando también a las especies, y que son tan importantes. El tiburón ballena se ha convertido en la especie emblemática en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Y mucha gente, miles de turistas, llegan cada año, cada vez más está creciendo esta actividad para realizar, para ir a verlos, a nadar con ellos. Y lo que queremos es que esta actividad se realice con las mejores prácticas posibles para que el tiburón esté tranquilo en su hábitat. Pero también trabajamos con la CONAN, por ejemplo, para mejorar su manejo. El año pasado realizamos algunas actividades con las comunidades para dar mantenimiento a los hábitats que rodean al tiburón ballena. Y lo mismo hacemos con las tortugas, por ejemplo, que apoyamos los campamentos tortugueros, y en donde también llegan muchos turistas a liberar las tortugas, o estar con ellas, observarlas, hacer monitoreo, etc. Y lo que queremos es que a través de la conservación de estas especies, pues también los medios de vida se aseguren en el largo plazo. Queremos que las comunidades costeras tengan estos beneficios. Además estamos trabajando en otro proyecto, que creo que también van a tener ahí una plática sobre el proyecto Cushatour, en donde estamos integrando la biodiversidad en el sector turístico, WWF en Oaxaca, pero Cushatour es un proyecto de Sectur con el PNUD, y en donde también están trabajando otra organización que se llama Isla en Baja California Sur, y Amigos de Ciancán en Quintana Roo, y que en conjunto, pues estamos haciendo este trabajo en tres sitios, piloto, pero también para llevar estas experiencias a nivel nacional, porque como les decía, pues la biodiversidad es esencial para el turismo. Y finalmente ahora estamos comenzando un proyecto sobre turismo regenerativo, en donde queremos trabajar con experiencias turísticas vinculadas al mar, y ver cómo podemos transitar de un turismo sustentable, en donde hagamos buenas prácticas, donde tengamos un impacto cero, a un turismo regenerativo, en donde realmente las actividades turísticas nos permitan mejorar las condiciones de los hábitats de estas especies, pero también mejorar incluso el ecosistema social, mejorar el tejido social, trabajar con la gente, mejorar la economía de las localidades, etc. Entonces, como verán, pues son distintos ángulos desde donde estamos trabajando un turismo oceánico sostenible. Después, otro ejemplo es este de la atención integral de las artes de pesca fantasma, que las artes de pesca fantasma son artes de pesca, como lo dice el nombre, redes, anzuelos, líneas, etc., que se quedaron perdidas, que fueron abandonadas, que por alguna situación, por ejemplo, algún fenómeno climático que se llevó la red, etc., quedaron ahí flotando o en el fondo del mar, o en algún lugar en el mar, perdidas sin algún control. Entonces, estas ocasionan un gran daño a la biodiversidad, e incluso, pues son la forma más letal de plástico en el océano, porque fueron hechas para pescar, para sacar organismos del mar, y entonces, pues son herramientas que son muy duraderas, que están ahí, pueden dejar atrapados a algunas especies, no solamente especies como ballenas, tiburones, etc., sino también especies de peces que son de importancia comercial. Entonces, afectan en general a la biodiversidad, pero también a la pesca comercial. ¿Y qué hacemos para evitar esto? Bueno, pues igual, lo abordamos desde distintos ángulos, en donde nuestro esquema, de nuevo, este círculo que hacemos, utilizamos distintos pilares para atender esta problemática. Uno, son las medidas preventivas. Trabajamos con comunidades pesqueras, en talleres, para explicar qué son las artes de pesca fantasma, pero también hemos realizado algunas jornadas de recuperación de estas artes de pesca, y ya también implementamos, en conjunto con INA Pesca, centros de acopio para las artes de pesca al final de su vida útil. Es decir, aquellas que ya han sido utilizadas, utilizadas, reparadas, etc., y que ya están a punto de que ya no van a funcionar y se van a convertir en residuos en el mar, entonces, pues mejor llevarlos a un centro de acopio y recuperarlas para hacer una transformación con ella. La segunda gran actividad que hacemos son medidas curativas. Y para esto, por ejemplo, hace ya casi dos años, trabajamos con comunidades pesqueras, gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil, les dimos un taller de buceo escuba para el retiro de artes de pesca fantasma, en conjunto con otras organizaciones como COVID y CEI. Y además hemos realizado distintas jornadas de limpieza submarina, como la que ven en esta fotografía, en donde hay una persona con equipo escuba retirando las artes de pesca, pero también hemos realizado algunas otras actividades de limpieza en la costa, como la foto de abajo, en donde hay personas a pie de playa realizando estas limpiezas. Y finalmente, pues tenemos también ya un chatbot para el reporte de artes de pesca fantasma que todavía no sale el público y queríamos que ya estuviera para este momento de esta presentación, pero ya está casi por salir y a través de WhatsApp se van a poder mandar información sobre dónde están las artes de pesca fantasma que vieron personas del sector pesquero o personas que hacen turismo, etcétera, que las puedan reportar para que podamos hacer un manejo, ya sea nosotros, otras organizaciones y en conjunto con el gobierno siempre para retirar estas artes de pesca fantasma. Y finalmente, mitigación. Y para esto hemos estado trabajando con el gobierno de México en donde ha estado muy presente la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las IMAres, la CEMAR, por supuesto, INA Pesca, etcétera, para desarrollar la Estrategia Nacional para la Atención Integral de Artes de Pesca Fantasma, en donde como organización apoyamos en la realización de un taller participativo para obtener insumos que pudieran alimentar esta Estrategia Nacional. Y pues bueno, esto es el trabajo que hacemos con Artes de Pesca Fantasma, que como verán, pues también están incluidas actividades de restauración, de reducción de huella, de movilización, de inspirar a la gente, etcétera. Y ahora me voy con el otro ejemplo, que es el que les contaba. Pues sí, ya hacemos actividades de restauración, pero pues solos no podemos con todo el gran impacto que tienen ya los mares, las costas, los ecosistemas, etcétera. No podemos solos. Y entonces, esta Alianza Mexicana por la Restauración de los Ecosistemas surgió con el propósito de articular iniciativas, de compartir y generar información, incidir en políticas públicas y privadas, etcétera, de manera conjunta para restaurar en su más amplio sentido en México, ¿no? Y este surgió también con el establecimiento de la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Y lo comenzamos, WRI México, Reforestamos y WWF, en donde también ha participado FAO y la ONU. Tenemos distintas estrategias, por ejemplo, fomento a la implementación de actividades de restauración, incidencia, movilización de recursos, economía de la restauración, gestión del conocimiento y, como transversales, comunicación y evaluación de impacto. Como verán, se parece mucho a este círculo que les enseñé al principio. Y dentro de esta alianza, en donde hay distintos grupos de trabajo, como un grupo de trabajo con vinculación con el sector privado y otro grupo de trabajo con incidencia política y se están generando otros, tenemos un grupo de trabajo que es presidido por WWF, que es un grupo enfocado en restauración costero-marina y en donde hemos estado trabajando con más de 60 personas de más de 28 organizaciones de consultorías, academia, gobierno, etcétera. Hemos estado ya trabajando tanto en un plan de acción como en distinta, en la estructura de este grupo de trabajo en donde hemos decidido formar subgrupos para tener acción directa en campo y entonces ahorita ya están avanzando los trabajos con manglares en donde como parte de este trabajo se instaló el capítulo México de la Global Magna de Malayas en lo cual nos permite traer expertos de otros lados, también nosotros compartir nuestra experiencia a otros lados y pues generar más oportunidades para la restauración de los manglares y pues bueno próximamente ya tendremos el de pesquerías en donde pues Inapesca también está muy interesada donde hay otras organizaciones como EWF que quieren presidir y de arrecifes en donde también Inapesca tiene un papel muy importante porque tienen varios trabajos de restauración de arrecifes vinculados con la pesca. Entonces como verán pues estamos trabajando en distintos subgrupos pero que al final lo que queremos es buscar que haya un mayor impacto en la restauración de ecosistemas costeros marinos y como les decía pues ya tenemos 70 miembros de 28 organizaciones hemos participado en distintos eventos estamos participando en webinars etcétera y pues ya tenemos algunos subgrupos de trabajo y todo esto van a decir bueno pues son distintas cosas que están haciendo y que tienen todo esto en común pues lo que les quería compartir es que para traer la naturaleza de vuelta a los océanos pues es necesaria una economía azul que sea colaborativa que sea inclusiva que sea justa que sea regenerativa y aquí les hablé de varios ejemplos uno un turismo que vaya más allá de la sustentabilidad a la regeneración y en donde los medios de vida de las personas sea una prioridad en conjunto con la integración de la biodiversidad en esas actividades les hablé también de las artes de pesca fantasma en donde también pues lo que queremos es mejorar las condiciones de los océanos para todas y todos porque esto beneficia tanto a los océanos y a su biodiversidad como al turismo y a la pesca que ha sido afectada por estas mismas artes de pesca fantasma y finalmente les hablé de la MERE que es un ejemplo de colaboración en donde también estamos participando y tenemos proyectos con comunidades locales lanzamos una convocatoria en donde están participando cinco organizaciones que en conjunto trabajan con más de 15 comunidades costeras en donde hay grupos de mujeres en donde hay grupos mixtos en general pero todos en comunidades costeras y que están haciendo un trabajo por los manglares entonces lo que queremos es potenciar este tipo de ejemplos queremos queremos inspirar a millones a que a que nos ayuden a traer la naturaleza de vuelta y que esta naturaleza de vuelta ayude a esta economía a la economía de lo que se realiza en torno a los océanos pero que también esta economía puede ayudar a traer esta naturaleza entonces pues eso eso es todo por mi parte y me da mucho gusto estar aunque sea a distancia y me da mucha pena no poder estar con ustedes y compartir estos días que se ven muy interesantes con presentaciones increíbles muchas gracias gracias